Muy buenas noches, don Roberto, y muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Al parecer, no hay debido proceso que valga cuando lo mediático y el prejuicio condicionan las acciones. El apresamiento de Gonzalo Castillo no ha sido al exministro de Obras Públicas, sino a quien le ganó unas primarias a Leonel Fernández y quien logró el apoyo de más del 38% de la sociedad dominicana. Se trata del excandidato presidencial del principal partido de oposición. Un caso que tiene en investigación dos años y ocho meses en donde nunca se había interrogado a Gonzalo Castillo, hoy lo mantiene privado de libertad. El documento que ha originado todas estas investigaciones es objeto de debate en el Tribunal Superior Administrativo que ha rechazado todos los incidentes del Ministerio Público y se ha dado un plazo de 10 días para evacuar su sentencia definitiva. ¿Cómo puede ser, entonces, que se aprecie a una persona sobre la base de un documento que ha sido ampliamente cuestionado y del que no se tiene certeza legal? Este caso, en ausencia de fundamento legal claro y evidente, sugiere que estamos frente al hecho de judicializar la política. Lo que eso ha significado en países latinoamericanos es el descalabro total y desenfrenado de la estabilidad social. Yo pregunto, ¿está dispuesto el sector empresarial a hipotecar el mayor bien de nuestro país, que es su paz social? ¿Por qué ocurre esta acción claramente antijurídica? ¿Será que no le dan los números al oficialismo capaz de generar, junto al Ministerio Público, tanta crispación y desasosiego? Eso no es correcto. Además, hemos llegado al punto de entender la disminución de garantías procesales como un método de venganza selectiva. Es lamentable que nos dediquemos a poner en vergüenza la dignidad de personas, mientras la sociedad dominicana enfrenta problemas cotidianos, como el alza de los alimentos, el costo elevado de los combustibles o las tasas de interés asfixiantes que mantiene cada día más a la clase media en vilo. Buenas noches. Usted tiene la palabra.